Vamos caballeros, continuamos adelante, vamos por el sol Toda la gente de las mesas de San Juan La gente que nos acompaña La gente de ranchería Sintoniza a Sorideros Villa Victoria TV 3, 2, 1 Bueno pues nada más y nada menos que nos vamos a seguir adelante con más música Para la gente que nos está acompañando hoy en este programa Así es que vámonos a la música, vámonos a la pista Vámonos a bailar algo de la música sabrosa La música cumbia para la gente que nos acompaña Ahí viene el ritmo De sabor Y esto es Ahí viene el ritmo que me gusta Con Dominix Ahora Lo que tiene esa mujer Que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Así lo trabajamos El 15 de septiembre San Antonio fue lo nuevo Sus amores Sonido fanel De conquistarla Sonido super callejero De los que le lleven flor Vámonos Para mi compadre el Goja Dice que no quiere nada Sonido super colombiano Ay mamá Porque ya no seguimos Dice que no quiere nada Que ya quiere Todos los saludos del Facebook Que no le... Abrazada Sintoniza a Sazolideros Bella Victoria TV Todos los chamacos Máser Ana Pelugas y el Tortas Sal Todos mis aijados Niños sin amor De la 3-2 Ahora la famosa placa De ese Carriolas Esa gata Ella no quiere más Sale No sé Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche Solo que ya salieron No Todos los niños famosos ¿Quién? Para el famoso Kuro Dice que no quiere Sala Que ya quiere estar sola Venga así que suene Cumbia Cumbia No sé luz Ahora Dice que no quiere nada Que ya quiere Se llama sola Que no le prometan Échales ahora Porque ya no sé luz Venga que suene chiquichá Puro chiquichá Sale Sí señor Sí señor Hasta ahí nada más Cuando inamos adelante Pequeño fondo musical ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.